¿Y confías más en esa trepadura que en mí? No, no, le estoy dando una oportunidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos al show del problema. Hola, 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 hola. Encuentro familiar, trabajar en familia, ser compañeros de trabajo 24 horas, en casa, familia y trabajar juntos. Trae un montón de problemas. Y eso nos viene a contar Raquel. Bienvenida, Raquelita, querida. Gracias. Ay, Raquel, trabajás con tu padre y tenés un mambo terrible. ¿Qué pasó? Sí, te comento. Mirá, con mi papá trabajo en la roticería desde los 16 años y la verdad que siempre le puse todo, o sea, trabajando feriados, domingos, quedándome hasta más de la hora. Jamás le hice un escándalo. Siempre cumplí con mi trabajo, siempre responsable y siempre lo mejor. Pero aún así, hace seis meses llegó una empleada nueva y mi papá enseguida me desplazó de mi lugar y le puso más atención a ella que a mí. ¿Eso pasó hace cuánto tiempo? Hace seis meses entró ella. Entró una nueva empleada y esta empleada te ha robado tu lugar afectivo y laboral. Sí. Señores, tremendo lo que le está pasando a Raquel. Es la hija de Pucho. Trabaja en la roticería desde los 16 años. Pucho hace diferencia, según Raquel, con la nueva empleada. Bienvenido, Pucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no todo lo que reluce es oro. No es tal como lo cuenta. La chica no es que le ganó. Se ganó su lugar, que es muy distinto. La nueva empleada. Exactamente. Trabajando. Sí. Abriendo horario, siendo eficiente, atendiendo bien a los proveedores, a los clientes, manteniendo la limpieza. Así que, bueno, hay un montón de cosas que ella no cuenta. Pero tu hija está planteando que ha quedado corrida de su lugar, tanto afectivamente como laboralmente, que te ha dado todo en días libres, sábados, domingos, que hace todo. ¿Esto es así? Es un poco así, pero no le pone la impronta que le tiene que poner. A la impronta. O sea, la veo siempre que está, o haciéndose las uñas en el fondo, hablando con el celular todo el día. Hablando todo el día. Por ahí hay gente y está esperando y ella está en el fondo y la tengo que andar llamando. Ella tiene que estar atenta si vienen los clientes. Porque a la gente no le gusta esperar. Me imagino que la roticería se volvió una situación complicada, una situación tensa. Debe tener un ambiente tenso la roticería, dado que vos sos padre e hija y tenés que enfrentarte con tu hija. Sí. Por esa nueva empleada. Pero de que vino esta chica, hay otra armonía porque tiene buena onda. ¿Le cambió el ánimo a tu hija? ¿Está triste tu hija? Un poco sí. Un poco sí, pero yo... Señores, tengo una prueba. Play, señor director. Planteado el caso. Bien. Opina con el hashtag negocio familiar y CDP. Mirá, Laura, que llegás re tarde. Yo tuve que tener todos los proveedores. Bueno, me quedé dormida, me quedé dormida. Ah, me quedé dormida, me quedé dormida. No pasa nada, claro. Pero una vez me pasó. Una vez, después va a ser otra y otra. Siempre lo mismo. Ay, papá, si me levantaste enojado, no me rompas la c***. Pero nada maleducada. Enfrentamiento, impuntualidad es lo primero que salió a lucir, pero la impuntualidad puede ser una expresión de estrés porque se siente minorizada. La impuntualidad es algo que siempre tuvo Raquel. Me voy con Yuyito Amalia González. Sí, bueno, acá, Clarín, ni el padre ni Raquel habían mencionado que Raquel fuera impuntual. Yo creo que es el estrés porque te digo por qué. El padre, por lo que vimos en el video anterior, le ha dado acceso a la caja o yo estoy equivocada. Está, no estás equivocada. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si una extraña va a tener acceso a los recursos monetarios, o sea, por lo cual trabaja esta gente, quiere decir que a vos ya no te tiene más confianza, Raquel. Eso es la muestra de que no confía más en vos. Dos temas salieron. Confianza, impuntualidad. Raquel, querida, te sacaron la confianza. Lo que pasa es que él nunca me valora. Es súper exigente conmigo. Llego tarde una vez y él ya hace un escándalo. Es súper exigente conmigo, pero con los de afuera no. No, solo conmigo es exigente. Puede ser que los padres sean más exigentes con los hijos que con el empleado que llega aquí tocar. Y corresponde, claro, tenés que defender. Vos tenés puesta la camiseta, lógicamente. ¿Cómo llegás tarde? ¿Cómo le va mal al negocio? Pero claro, andate. Si no servís, tómatela. Porque sos la hija de... No, acá no, ¿eh? Tenemos una nueva panelista. Le damos la bienvenida a Sandra. Hola, Sandra. Sandra, vos sos libre acá de preguntar lo que se te dé la gana. Y además de opinar sobre el comportamiento del problema que tenemos. También si no te gusta lo que dice Guido o Yuyito, también lo podés enfrentar. Acá estamos libres. Sandra, tu palabra. Bueno, pienso que acá se ve realmente la puesta de límites. ¿Qué pasa con la puesta de límites de este papá hacia la hija? En donde sí hay un problema en el vínculo, algo de lo que no fue hablado. Esto no fue consensuado entre ellos. ¿Qué pasa si aparece un nuevo integrante en esta sociedad que tienen en la roticería? Sí, señora. Hay un tema que lo mencionó Yuyito y me interesa preguntarle al Padre Pucho, ¿por qué le entregaste la caja? La caja que es como un lugar... Simboliza muchas cosas. Simboliza muchas cosas. Porque la caja no solamente es donde entra el dinero. Hay una cuestión de confianza para con el otro. ¿Cómo es eso? ¿Y dónde sale el dinero también? ¿Qué está diciendo usted? Y estoy diciendo... Momentito, dé uno a la vez, ¿sí? ¡Oh! ¡Pucho! ¡Cómo es eso! ¡Ah, bueno! Ah, Pucho vino con el cuchillo en la boca, ¿eh? Pucho vino con el cuchillo en la boca, ¿eh? Ojo con Pucho que les va a contestar a todos. Pero Pucho, ¿podemos llegar a un acuerdo? Sí, claramente. Trate de tener la conversación conmigo. Le pregunté esto. Entonces que no se metan. Le pregunté... No, se van a meter igual. No les diga que no se metan. Bueno. Le quiero preguntar eso. ¿Qué es lo que pasa con la desconfianza? Bueno, salía plata de la caja y jamás se anotaba para qué era. No por desconfianza que ella saque plata para ella. Pero teníamos que pagar un proveedor, no se anotaba. Había que comprar elementos de limpieza, no se anotaba. Desorden. Claro. Entonces faltaban 10 mil pesos, ponerle, y no sabíamos de qué. En cambio, si vos anotás, acá están los 10 mil pesos. Se pagó un proveedor, se compró elementos de limpieza, se pagó un impuesto. Previo a eso, vos le explicaste a tu hija, Raquel. Mira, Raquelita, vos me estás fallando en todo lo que tiene que ver con el orden de llevar esta caja como corresponde. No me estás anotando. ¿Se lo dijiste? Enésimas veces. Enésimas. Entonces es infinito. Me voy con Raquel. Raquel, ¿qué pasa con esto? Es que mi papá no es objetivo. O sea, siempre me desvaloriza. Al lado de otra persona siempre me hace sentir una basura. Sí, Raquelita, estamos hablando específicamente de la caja registradora y que no anotás las cosas y el desorden que tenés personal. Vos sacás plata de la caja registradora y no anotás. Ay, Clary. Sí, algunas veces me pasó. ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Gravísimo error, Yuyito! Pero, ¿cómo para qué, Raquel? A ver, yo te quiero defender, ayúdame. ¿Cómo para qué sacabas plata de la caja? No, eran para cosas del comercio, o sea, para pagarle a los proveedores. No eran para cosas de uso personal. Bueno, escuche, Pucho, no eran para cosas personales. No sé, todavía no había cobrado porque le pagó semanalmente y aparecieron unas uñas esculpidas. Ah, mirá qué raro. Bueno, dale. Llámelo H y llámelo como usted quiera. Bueno, por ahí quedó de bien. No, de todas maneras vamos a poner en claro una cosa. No creo que se ha sacado plata. El que tiene un negocio tiene que tener muy claro de dónde sale y entra la guita. Si, Raquel, falla en eso, o sea, para pagar a proveedores, o para hacerse las uñas esculpidas, de todas maneras, indiscutiblemente, eso está mal. Sí. Pero, el problema es cómo se lo habrá dicho el padre, Guido. A veces no hace falta decir las cosas. Está muy bien, te vas de la caja y pongo a otra persona que es mucho mejor que vos. Te estoy demostrando que hace las cosas mal. ¿Qué es eso? Pero no está así. No, no, no. Es así. No, no coincido. Perdóname, bueno. No, no coincido. Ay, la nueva ya no coincide conmigo. Ah, bueno. Ya no coincido. Sandra, Sandra. Creo que acá, básicamente, hay que ver cómo es la apuesta de roles de cada uno, ¿no? Sí, señora. Que parece no estar dialogado en un contexto tranquilo, en donde cada uno diga, bueno, tu rol es este, esta es tu función, y estipularlo. Y bueno, a ver si después se pueden respetar. Y te sumo algo más. A ver. Que se lo sumo a Yuyito. Ah, sí, sí. Esta niña empezó a trabajar en este local a los 16 años. Es decir, ella en el proceso de 16 años hasta la edad que tiene, entendió que este era su negocio, su lugar, su trabajo. Se siente a sí mismo dueña. El punto es que ha sido desplazada. Exactamente. Ese es el punto, Claribel. Entonces, yo digo una cosa, Pucho, porque usted una vez ve que alguien, o sea, su hija, saca plata, vamos a suponer, sacó plata para hacerse las uñas esculpidas, porque en un negocio hay que estar prolijo, punto uno, pero al margen. Entonces, usted ahora confía en una ilustre desconocida que apareció hace seis meses, no sabemos todavía de dónde ni cómo. Entonces, ¿esa desconocida es más confiable que su hija? O sea, ¿le saca esa confianza por las uñas? La verdad que sí. Es un tema muy delicado, porque el ser, estar en un negocio y ser familia, es complicado. Es verdad. Porque hay decisiones que hay que tomar y uno no quiere, porque es mi hija. Yo la adoro, es mi hija, pero a veces hay que tomar decisiones. Si no fuera su hija, ¿usted la hubiera echado? Ay, qué pregunta, ¿qué le hice? Ay, Clarita. Si no fuera su hija, ¿usted la hubiera echado? No, no sé si he echado, pero le hubiera dado un ultimato de decir, bueno, mirá, vamos a hacer las cosas así, porque sí, sí, porque si no, esto no camina. Tiene razón el hombre, y tengo pruebas, señores. Y esto está que explota. Play, señor director. Opiná con el hashtag negocio familiar SDP. Bueno, Raquel, necesito que vuelvas a llamar, por favor, a todos estos clientes, que hace mucho que no vienen a comprar la roticería. ¿Pero qué te pensás, que soy tu secretaria? Ni en pedo hago eso. Tu papá me dijo que la encargada soy yo, así que necesito que hagas eso, porque la que se encarga de esa roticería soy yo, ¿no? Mirá, para mí en esta roticería no sos nadie. Pero, pero, pucha, pucho, por favor. Te pico mal, ¿eh? Pucha, pucho, qué mal que arrancamos. Sí, la verdad. Fer, ¿quién está con nosotros? Vamos a presentar a Silvia, la nueva empleada de la roticería. Silvia viene de un hogar humilde y desde chica aprendió que con esfuerzo y honradez se puede mejorar en la vida. Cree que se ganó por méritos propios al lugar que tiene ahora y acusa a Raquel de hacerle la guerra por rencor y envidia, Silvia. Un aplauso para eso. ¿Para quién? ¿Por qué quiere que aplaudamos a Silvia? Porque es una empleada muy eficiente. Padre amado, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. El señor pucho quiere dominar y hacer el programa como conductor. Claro, lo quiere manejar él. ¿Quiere usted conducir el programa, pucho? No, gracias. Bueno, listo. Silvia, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me imagino que se siente feliz y orgullosa de estar trabajando en lo de pucho. La verdad que sí, porque es un puesto que me gané. La verdad que me costó muchísimo. Creo que fui aprendiendo día a día lo que es administrar la caja, administrar clientes. Día a día vas aprendiendo. Y mi familia siempre me enseñó que desde abajo se empieza. ¿Venís de una familia humilde? Muy humilde, la verdad que sí. ¿De dónde? De los 12 años me enseñaron que hay que laburar y sacrificarse. ¿De dónde vienes? Quiero conocer tu historia. Y tengo familia de Paraguay. ¡Ay, pucha! ¿Tenés amigos y familia en Paraguay? Mi familia, todas mis familias son de Paraguay, de Luque. Y la verdad que nosotros somos... ¿Le mandamos besos a Luque? Sí. Y la verdad que nada. Siempre laburamos así y hasta lo que no teníamos siempre compartíamos con mis hermanos. ¿Y vos sos de Paraguay? Sí, yo te... ¿Asíste en Paraguay? Sí, Luque. Ahí, de Luque. ¡Pero, pucha! No, pucha. ¡Amo tus gafas! ¡Ponéte en la para verte con las gafas! ¡Mirá la onda que tienes! ¡No, pucha, qué linda! Silvia, ha traído un conflicto a la familia. Vamos con el punto. La conociste a Raquel. ¿Qué opinión te merece Raquel dentro del trabajo? Hace bastante, hace seis meses que ya ella no viene cumpliendo con los servicios laborales. La verdad que está dejando la caja así desordenada. La verdad que no atiende bien a los clientes, se quejan. Los productos ya no están entrando como tenía. La verdad que yo no le quiero traer conflicto a la familia, pero creo que desde que estoy me administré y me forcé mucho para conseguir lo que tengo. Ok, o sea que vos has trabajado para... Creo que tiene que ser un poco más responsable con... ¿Y por qué se la ha agarrado contigo? ¿Te tiene celos? La verdad que me tiene celos y me tiene bronca. Porque yo le saqué el lugar. Dice que yo le saqué el lugar cuando no le quise sacar el lugar. Solamente, como le expliqué, me gané el lugar. Pero ella se tiene que... Ella se tiene que esforzar para volver a tener ese lugar. Ok. Entre ganar y perder un lugar hay una diferencia, ¿no? Vos sentís no que le robaste el lugar, sino que te lo ganaste. No, que me lo gané. ¿Y en qué fallabas, Raquel, para que vos hayas ocupado ese espacio que era de Raquel? Y últimamente discutía mucho con el padre, los clientes lo atendían mal, se quejaban, le decían que no le hablaba bien, le faltaba respeto. ¿A los clientes te decían eso? No te lo puedo creer. Sí, me decían... Mira, quiero ver la prueba de vuelta, porque me llama la atención cómo vos le pedís cosas a Raquel que no quiso hacer. Y me imagino que te pasa constantemente. Y la verdad que me pone mal, porque si no, después Pucho es el que viene y me dice por qué no lo hago. Vos venís del trabajo directamente. Yo vengo, yo vengo, trepadora. Vos saliste de la roticería y te viniste para acá. Claro, por eso la vemos a... Trepadora. Quiero explicarle al público que Raquelita está acá, le dio tiempo a prepararse, pero bueno, ella viene de la roticería de trabajar, por eso la vemos en pantaloncito corto, se vino corriendo para acá. Tengo un hambre. Y bueno, y se presentó, tuvo que dejar el laburo, que es muy importante. Quiero ver la prueba de vuelta. Play, por favor. A ver. Bueno, Raquel, necesito que vuelvas a llamar, por favor, a todos estos clientes, que hace mucho que no vienen a comprar la roticería. ¿Pero qué te pensás que soy tu secretaria? Ni en pedo hago eso. Tu papá me dijo que la encargada soy yo, así que necesito que hagas eso, porque la que se encarga de esa roticería soy yo, no. Mirá, para mí en esta roticería no sos nadie. Para mí en esta roticería, frase de Raquel, no sos nadie. ¿Qué pasó, Raquel? Se ganó el lugar, te lo robó. ¿Qué pasó? No se lo ganó al lugar, justamente. Mi papá se lo dio porque para él es más fácil darle lugar a alguien que es de fuera de la familia que reconocer mi propio talento. Solo porque es muy exigente. Siempre me hace sentir súper mal. Y ella se aprovecha, se aprovecha de eso y que lo ve flojo a mi papá. O sea, que si podemos entrar en ese tema, yo tendría que entrar en un tema que desde la crianza y desde niña ha sido subestimada por tu padre. Sí, totalmente. O sea, ¿él no reconoce tus logros? Exactamente. Ni siquiera cuando hago las cosas bien. O sea, sí me equivoco porque soy una persona, pero cuando hago las cosas bien tampoco me lo reconoce. ¿Y cuántas veces son las que haces bien? Seamos realistas. Contestale. O sea, ¿te parece que no hago nada bien? Te le digo, ¿te la pasás con el celular en el fondo? Te tengo que llamar para que me vengas a atender a los clientes. No me la paso con el celular en el fondo. Yo trabajo con el teléfono también. La cámara en el fondo muestra todo. Ahí va. El padre está alegando que la niña no trabaja con el teléfono. Cuando le pregunto al panel, casi todo hoy en día se hace con celular. Sandra. Sí, yo estaba pensando cómo se revela Raquel frente a esto que no está claro. ¿Quién le da las órdenes a Raquel? Punto uno. Y segundo... ¿Quién le da las órdenes a Raquel? ¿Quién es? ¿El padre? ¿El padre o la nueva empleada? Bueno, esto tiene que ser puesto sobre la mesa. A ver de dónde viene y qué órdenes acata ella. Y por otro lado también, yo pensaba... Amé. Yo pensaba, el padre no se está dando cuenta que Raquel pide atención, que pide afecto y que está tratando de llamar la atención. Ahí hay un punto importantísimo. Así es. Pero, ¿quién da las órdenes? ¿Quién es el responsable? En este caso, el papá le está pasando esa responsabilidad a la nueva empleada que solamente lleva seis meses, relajando él un poco su lavado. Y por otro lado, no está viendo que la hija está recriendo afecto. Y enfrentando. ¿Sabes qué me molesta de Raquel, Clarín? ¿Qué? Esa es la actitud que tiene. Porque difiere mucho de acá, cómo se hace la pobrecita. Allá está de canchera, afuera, haciéndose la que no hace nada, que soy la hija del dueño. ¿Sabes qué padre usó el padre? Es Cocorita. Mirá, dígalo de vuelta. Es Cocorita. Y es una nena caprichosa. Es una nena caprichosa. Cocorita. Esa es la palabra. Me quedo acá. Me quedo acá. Padre acaba de decir Cocorita. Ahora, la mujer acá a mi derecha acaba de decir, ¿qué cosa? Es una caprichosa. Es una caprichosa. Mirá, no podés decir nada. Me venís a abandonar, no sos nadie. Si querés tener todos tus pies y que todos te digan que no, y no es así. Bueno. ¿Por qué, Silvia? Y porque la verdad que ella está acostumbrada a que todo se le sirva de bandeja, porque está acostumbrada a que todo le den las cosas y no es así. Sí, porque la verdad que nadie te manda. La verdad que yo hago lo que tu papá me dice, pero vos haces lo que se te canta, porque la verdad haces siempre lo que querés. Yo no hago siempre lo que quiero, mamita. Me voy a ir con Silvia un ratito, perdónenme. Quiero saber un poquito más de Silvia, compañero. Silvia, ella a la gente, ¿la atiende bien o la atiende así de taquito? La atiende así de mala onda. Y a la gente hay que tratarla bien, hay que sonreírle. Hay a veces a las viejitas, a las señoras mayores que le dicen, bueno, si no le gusta, está bien. Y bueno, no me parece. La verdad que trata mal a la gente. Tiene días, sí, sí. No es complaciente. Dice que no se levanta de buen humor y la verdad que a la hora hay que ponerle siempre buena onda. En una rotacería, en un restaurante, en un trabajo de ese estilo, ¿es necesario ser agradable todo el tiempo con la gente? Yuyito me le sale. Sí, bueno, si vas a tener un negocio, a atender clientes, si tenés que ser agradable todo el tiempo, es parte de tener un negocio, es eso. Pero yo entiendo este mal humor que tiene Raquel, porque vos, Silvia, que te presentás como una excelente empleada, que seguro que lo sos, yo no lo pongo en duda, pero vos te estás olvidando que Raquel es la dueña del local. O sea, por lo menos está por arriba tuyo en cuanto a que se vea. El dueño es el yo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es tu jefa. El dueño es el yo del local. Sí, bueno, en orden de prioridades, en la jerarquía viene usted y viene su hija. Entonces, acá la que tiene que acatar órdenes es Silvia. Entonces vos, Silvita, le estás hablando muy mal a tu jefa. ¿Estás segura de eso? Porque yo creo que el padre... No, no es la jefa. Momento, momento. Uno a la vez, Silvia, momento. Me parece que el padre, se lo pregunto, le sacó esa jerarquía y no es ella la segunda. Me parece que el conflicto aparece porque el papá le ha dado ese poder a Silvia. ¿Es así? Es tal cual, pero porque la cosa no funcionaba. No es por otra cosa ni que yo no quiera a mi hija. Yo la adoro. Pero el tema es que si en el laburo no va, no va. Sí, pero una cosita. Pero eso no amerita que Silvia... Esa es la postura suya, perfecto. Pero Silvia, por eso, no deja de ser en jerarquía inferior. Sigue siendo su jefa, Raquel. No, no, estamos entendiendo mal las cosas. No, por favor, aclaremos esto, por favor. El jefe soy yo. Déjame aclararlo, claro, por favor. El jefe soy yo. Después de ahí para abajo son todos empleados. Claro. Es así. ¿Qué, su hija, su empleada? Sí, claro. Lógico. Mal, mal. No, no. La hija es buena también. Porque no hay que confundir las cosas, Yochito. Porque si estamos trabajando, estamos trabajando. Después somos familia. Para mí no es lo que dice el papá. No, no, no. Si no, mezclamos todo y no sirve. Momento, aclaremos ese tema. Se lo pido a Guido. El trabajo es el trabajo. Yo puedo tener a mis tres hijos trabajando en mi negocio y ellos no son dueños del negocio. Pero para nada. Trabajan para el negocio, Guido Carp. El negocio lo inventó, lo trabajó y lo construyó Pucho. Pero Raquel tiene la suerte de que su padre es dueño de un lugar. Y que tiene la suerte de que el padre en su momento la dejó entrar a trabajar a ese lugar. Si Raquel no está capacitada y o no quiere trabajar en el negocio de Pucho, es decisión de Pucho. Pero Raquel no es nadie. De acuerdo a esa pregunta, la pregunta es para el panel. Si yo tengo un mal empleado dentro de mi empresa, aunque sea mi hijo, efectivamente, puede ser mi esposa también o mi esposo. Y no está cumpliendo con su deber. Y yo ya le expliqué mil veces que no está cumpliendo con su deber. Lo tengo que indemnizar y sacar Silvia. Digo, Guido. 100%. ¿Qué es lo importante acá? El negocio. O sea, hay que pensar en el negocio. Si Raquel no sirve, se va. Y si puedo evitar la indemnización, mejor todavía. Entonces le voy a preguntar a Silvia. Silvia, en el caso de que vos, que sos testigo de todo lo que pasa en el restaurante y lo acabas de decir vos, trata mal a la gente que ni de pie de la comida, le sirve la comida y si se equivoca no pide disculpas. ¿Es así lo que dijiste? Sí, exactamente. Te quiero preguntar esto. ¿Puede ser que el padre Pucho, caramba, Pucha, te haya dicho a vos en algún momento o hayas escuchado vos el disgusto del papá con relación a la hija Raquel? Y la verdad que muchas veces, a veces hay muchas discusiones. A ver, yo soy encargada, pero hay a veces que tenemos que callarnos. No podemos decir todo. La verdad que un encargado ve todo lo que pasa dentro de ahí. ¿Y qué has visto vos? Te lo pido por favor. Y ella muchas veces, a veces le pedía plata a él para salir y la verdad que la hija no tiene por qué venir a pedirle a su papá. Cuando él está pidiendo que labure, ella le dice no, hoy no, porque me tomo el día. La verdad que... Sí, se toma el día. ¡Tengo pruebas! ¡Ay, Claribel! Nos estamos enterando de todas internas dentro de la noticería. Que si bien Raquel nos ha traído el problema y si fuese mi hija, yo la verdad que estaría triste por Raquel y que la veo acá muy afectada. En las pruebas que vimos, se muestra un poco cocorita, como dice el papá, un poco caprichosa. Pero ¿por qué sabe Raquel así? Por un llamado de atención, porque se siente postergada, se siente delegada por el padre. Tengo prueba, Play, señor director. Ya está grande. A ver. Silvia. ¿Sí? Silvia. ¿Hacés este reparto? ¿Vás con el auto? Sí. Bueno, una vez que terminás, te lo llevas para tu casa. Él tiene nada, está en todo, así que... Me viene re bien porque quería salir justo a meter a la luz. Lo traes después, no hay ningún problema. Dale, cuídate. Sí. Quiero preguntarle a Pucho, el auto se lo diste para un trabajo, para que hiciera una repartición. Y después, como ella vive el viejo, se vaya con el auto, yo no lo iba a usar, que lo traiga el otro día. ¿Qué le pasó a Raquel con eso? Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Le diste el auto porque estás caliente, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo va a decir eso? Cosas, es una desubicada. Chicos, son las tres y media de la tarde. Sí, comprate un mapa y ubicate, desubicada. Y vos es un pajero. Sí, sí. La verdad es que está diciendo cualquier cosa. Tenés que saber las cosas antes de hablar. Acusaciones cruzadas. Mirá cómo tratás a la empleada nueva, ¿no? Y vos tratás como... Me merezco porque me gané, no porque sea de cocorita ni nada. Sí, sí, sí. ¿Vos nunca usaste el auto? ¿Nunca lo usaste el auto? ¿Sí o no? No, o sea, lo usé una vez. Una vez te lo pedí. Bueno, porque quisiste. Pero yo soy tu hija. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? O sea, ¿viene alguien seis meses acá y le hace el auto? ¿Cuál es el auto? Pero para que vayas a hacer un trabajo, tenías que entregar un montón de mercadería. Cosas que vos no lo pudiste hacer porque dijiste que no podía. Mirá, querida. Si no, el auto te lo llevaban vos. Ahora tengo nombre, me llamo Silvia. Si no, el auto te lo llevabas vos, querida, pero no fuiste. Porque decís, no, no tengo ganas. Porque encima terminaba mi horario de trabajo y vos, porque vos no viniste, yo tuve que ir a hacerme y me quedé. Pero yo avisé con anticipación. Aparte, mi trabajo no lo tengo bien cumplido. Bueno, yo no le fijo lo que vos avisas, no. Yo hago lo que mi jefe me dice. Sí, tu jefe, pero te metés bastante en los problemas de la familia. No, la verdad que no. ¡Está muy atento, me voy atenta! Habla la conductora. Varias cosas aparecieron. Quiero hablar con Raquel. Te metés en asuntos de la familia, eso le dijo a Silvia. Al padre le dijo, estás caliente, porque le prestó el auto. Ahora entiendo, acá está pasando algo más. Momento, la pregunta toda es para Raquel. Raquel, hiciste tres acusaciones graves. La primera te la recuerdo Dijiste, papá, estás caliente con esta chica ¿Por qué supones que tu papá está caliente con ella o te hiciste esa idea? Porque hace muy poco que está en el local Y la verdad que yo dudaría de que tenga tanta capacidad Como para que le dé tanta entidad en la familia a ella ¿Que le dé el auto? ¿Así de la nada? Además, tampoco es que yo noté que hizo un trabajo muy prolijo en la roticería No estoy segura de que las cajas de mercadería que controle estén bien Ni que controle bien la caja Y además, yo tengo mi puesto bien ganado Yo atiendo bien a los clientes Tengo trato desde los 16 años Yo le mostré lealtad, compromiso No llego tarde, me voy a la hora que se me dice Cuando yo también tengo responsabilidades Y así todo, me gano el pan de día a día Porque vos vas a hablar y no sabés de mi vida Yo también me gano mi plata No soy una mantenida, como decís vos La plata que tengo es porque la gano La gano y sí, tengo otro trato con mi papá Porque sigue siendo mi papá Por más que trabaje con él O sea, ¿qué querés que haga? Te está injuriando Terrible, eh Silvia te está injuriando Está mintiendo sobre vos Defendete Sí, está mintiendo sobre mí Yo no miento y nunca miento Siempre digo la verdad Ok, panel querido Yo quiero tomar la palabra Hay una diferencia acá Vamos a tratar este tema Sí, muy importante Simpleada, pero hija Sí Aparece un trato diferente Completamente distinto al que tiene con Silvia, Sandra Acá el papá, la función que está cumpliendo Es enfrentarlas a las dos Las coloca en una situación en donde en realidad Él saca ventaja de esta situación de enfrentamiento entre ambas Y además, no le está dando la valorización que necesita Raquel Porque le está pidiendo con estas cuestiones que hace o caprichitos Está pidiendo, quiero atención, papá Quiero que me mimes Quiero volver a tener un lugar en mi familia Quiero que me vuelvas a mirar Que me vuelvas a tener confianza Y le sumamos a eso Que si tenemos una empleada Que subestima a la hija Que puede ser verdad No estoy diciendo que Silvia está mintiendo Pero la trata como la trata A Raquel La verdad que Raquel queda en un lugar muy bajo dentro del hogar Y dentro del laburo Claro, la función paterna Perdón, Sandra No se está cumpliendo El padre no está cumpliendo esta función De decirle a Raquel Ponerla en su lugar Le está dando un puesto exagerado En toda esta situación En donde hace muy poquito que empezó Y es lógico que a la hija le llame la atención ¿Por qué en tan poco tiempo la querés más a ella que a mí? Vido Listo Raquel Seguí como estás y fundí el negocio Buenísimo Perfecto Cerramos el negocio Listo Raquel Ay pobrecita Tiene razón el doctor Te quiero un montón Fundamos el negocio Y vamos a trabajar otra cosa No sé Pidamos plata en la calle Bueno Es muy fácil decirlo Pero que paga las cuentas al final del mes Es el señor Pucho Que me encanta su nombre Por algo será Y acá Raquel no entiende eso Porque se ve que siempre tuvo todo fácil Acá el que se remangó las mangas Y quedó manga corta Es Pucho Exactamente En cambio ella ¿Qué? Ella ya viene directamente con una musculosa No No Es casualidad Cuanto más que estime este Pucho a la hija Sujito Sí No Quiero ver que reflexione un poquito Pucho Usted el día de mañana no va a estar Y ese negocio Perdón Pero es el negocio Ay Yushi Y yo no me va a importar lo que pase Yo no voy a estar Escucheme Su heredera Su heredera es Raquel Las empleadas son transitorias Me preguno una silencia el día de mañana No, no Pero escúcheme Antes que usted parta de este mundo Va a ser un señor anciano Y le va a cuidar su hija Y el negocio lo va a cuidar su hija O sea ¿Qué quiero decirle? Los empleados van y vienen Usted le indemnice Y se fue Silvia Chao Silvia ¿Me entiende lo que le digo? Entonces usted no deje de lado a su hija Siente el jefe Yo no la dejo de lado Estamos hablando Acá parece que hay un problemita ¿Cuál? Estamos hablando Que no entienden Estamos hablando Tema laboral Tema familiar es otro Estamos hablando Tema laboral Es lo mismo Laboralmente No me conviene Pero yo no la voy a echar Porque es mi hija Primero No la voy a echar Pero lo que no entiende Es que desde que está esta chica El negocio está funcionando Se fue para arriba Vienen más clientes Se ocupó de llamar a los clientes Que ya no venían ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por qué? A veces ella los atiende mal Entonces El negocio Como le dijo el doctor Vamos a fundirnos Usted la pone mal Usted la está poniendo mal No Se pone mal sola Disculpe Le tenés ganas Es por eso Y dale con eso Mocosa Sos una desubicada No me faltés el respeto Le tenés ganas Es por eso Yo te enseñé educación Parece que no aprendiste nada Caprichosa Me decís No aprendí nada La mocosa Vas a la roticería Con su señor Vas ahí al lado de mi papá No me he dado ninguna ¿Sabés? Soy una mujer Esa y derecha Así te ganaste el lugar Que tenés Así te lo ganaste Así no La verdad que no voy a discutir Con una pendeja Un momento Está hablando Raquel Escúchame Raquel Esto es delicado Lo que te voy a preguntar Tu papá por ejemplo A vos ¿Te pedía ir en pantalón largo O bien vestida Y qué sé yo A la roticería A atender gente? Ir Sí La verdad que era Como una exigencia Que estaba Permanentemente Decir Raquel No te pongas esto Raquel no te pongas lo otro Y Sandra va como quiere Silvia Sí Silvia va como quiere Se pone los pantalones cortos Y a él no le importa Claribel Ahí está la prueba Mirá Ahí lo tenés en la pantalla Como está vestida la nena Señores Así va a trabajar Y yo no le digo nada Señores Tengo a alguien Para entrar ¿Quién es? Vamos a presentar a Jorge El novio de Raquel Clary Jorge llega para defender A su novia Piensa que la nueva empleada Es una trepadora Que logra mejorar En el trabajo Calentando a Pucho Y exige que se haga justicia Reconociendo la capacidad Y la honestidad de Raquel Mirá lo que dice Jorge Hola Jorjito Bienvenido Hola Clary Bienvenido al show ¿Venís a defender a tu novia? Así es ¿Por qué? Cuéntame cómo es la situación Desde que entró Al negocio Silvia Demasiada injusticia Demasiada Sí Llegó Superman Yo tuve que venir acá A defender A dar mis testimonios Y con fe De que ella da todo su esfuerzo Para mantener el negocio Y es desvalorada por su padre A causa de esta trepadora Que está acá ¿Qué me venís a decir trepadora? No me falté Viste Viste No sabés Si no hubiste ganado el puesto vos entonces ¿Cómo fue Silvia? Que si no se hubiese ganado el puesto él Que hace un año que está laburando ahí ¿Por qué no se lo ganó tampoco? Y bueno ¿Por qué te ganaste tan temprano entonces? No hace nada Es un vago ¿Una vez? Le dicen que venga a trabajar un domingo y no viene Hace dos años que salimos juntos Hace un año que trabajo en el local Y vos en seis meses venís Y te llevas todo Porque labura querido Porque laburo No falto Sí, laburo Claribel, ¿puedo decir algo? Sí señor El muchacho es un motor de heladera Labura 15 y descansa 45 Así es No, pero es así Apa, apa, apa No hace nada Está con la otra ya con el celular dándose piquito Aparecen dos cotorritas australianas No, están enamorados Bueno, bueno Control en el piso Entonces No, no va así ¿Hay un problema de límite Que Pucho Pucha no pudo poner En la casa, en su hogar? Yuyito Sí, no Evidentemente hay reglas que él pretende ahora Que ya Raquel es grande Yo quisiera saber Si cuando era más chica Usted ya le ponía alguna regla O se inspiró ahora porque apareció la empleada No, no Siempre Siempre La madre y yo siempre le pusimos reglas de ser primero Ser buena persona Trabaje en lo que trabaje Sea buena persona Que sea respetuosa Y que trabaje Nada más En lo que quiera Que trabaje en lo que quiera Si quiere ser artista callejera Me parece perfecto Ajá Si quiere trabajar en un puesto de diálogo Que haga lo que quiera Pero no aprendió nada parece Pero nada No asimiló nada Hace bien en el negocio Nada No hay una Diga una cosa cada día Algunas cosas sí No le digo que no Algunas sí Pero cuando yo le digo Por experiencia Porque uno es más grande Y tiene más años en esto Por favor hace esto No, lo hago después papá Y resulta que viene el proveedor Y no está la plata para el proveedor Le digo Fíjate si está la plata para el proveedor Para pagarle y viene Juan Sí, papá, sí Pues yo ya me quedo tranquilo Se va a fijar Cuando viene Juan A ver No hay plata No, Juan Y Juan se tiene que ir Y se va recaliente Y tiene razón Y no te avisa No me avisa Entonces cuando yo lo llamo Juan Tráeme mercadería Y dice todavía no me pagaste Y tiene toda la razón del mundo Bueno, voy a hablar Ok, ya te escuché Pucho Quiero hablar con el novio Decime una cosa ¿Qué es lo que vos notaste Que cambió desde la entrada de Silvia al negocio? Y todo Yo creo que se le acusa a Raquel Y la verdad que no es así Y esas desapariciones de dinero Que faltan Yo creo que se las atribuye a otra persona Y es por eso que falta Ah, que no es un tema de Raquel Sino que falta por otras personas Sí, sí Bueno, eso está para dudarse Porque en realidad Es algo que sucede Antes de que entrara Silvia al trabajo O sea que sería otra persona No estaría comprendiendo Pobre este Sí, sí Jorjito Sí, tiene algunas dificultades Vamos con Guido Y sí Es complicada la cosa Más cuando aparece una persona Con los brazos cruzados Claro ¿Qué es los brazos cruzados? No está siendo sincero No es sincero ¿Qué significa los brazos cruzados? Está enojado Está escondiendo algo Esconde Se está defendiendo Sí, se está defendiendo Habla bajito Está defensiva Habla bajito Se hace el Superman Un momento Pucho, nos deja hablar Está hablando bajito ¿No es cierto? Está muy bajito Cuando alguien Analicemos el comportamiento Entró de brazos cruzados Habla bajito Y duda al hablar Sí Puede ser que esconda algo Puede ser Sandra Puede ser que tenga algo No le daría el palo No le daría el palo Que la situación Lo pone en una posición Media de miedo No es el novio De la hija del dueño Puede perder el trabajo Puede perder el trabajo Puede perder un lugar importante En el trabajo Puede perder la novia Puede perder la novia también La novia lo puede dejar O sea, la posición de él Es bastante delicada Y en este juego En donde no son claros los roles Ni las reglas Ni en realidad los vínculos Porque te hago una pregunta Y va para Yuyito Puede ser que Pucho Haya armado todo esto Ya que Raquel se había puesto de novia Con un empleado Y vio peligrar su negocio Porque el novio y la hija Podrían haberse quedado con el negocio Querrían quedarse con el negocio Yuyito Podría ser, eh Ahora que me lo haces pensar Claribel Pero dejame agregarte algo a eso A mí me parece que hay otra persona Que está interesada En comprar una parte importante O quedarse con el negocio Esta persona que sugerís ¿Podría ser Silvia? Podría ser Silvia Podría ser Silvia Que se hace mucho la dueña del local Me molesta mucho No, no me hago la dueña Soy responsable de un lugar Que no es mío Pero es de Pucho ¿Entendés? ¿Pero es Pucho? ¿Qué es Pucho en tu vida? Tu jefe hace seis meses Es mi jefe Es mi jefe Seis meses Es como mi papá Es el que me enseña día a día Las cosas como aprender Seguir aprendiendo Porque nunca dejamos de aprender En esta vida ¿Es Silvia la típica empleada Aduladora del jefe Para ganar puntos? Sí, totalmente Sandra Sí, en realidad Silvia Por supuesto Está cumpliendo un rol Muy eficientemente Se está ganando su puesto Su lugar Y bueno Trabaja ¿Es lo que el público Del otro ladro Podría estar pensando Chupa media? Sí Bueno, no puedo decir Si es Chupa media Creo que está Tratando de ganarse Un puesto Un prestigio Y de ganarse El lugar Que tiene El padre Estará Obnibulado En ese sitio ¿No? Con ella Sí, clarísima Es una persona Muy educada Muy respetuosa Me encanta este caso Tengo prueba Tengo mucha pena Por Raquel Tengo prueba Play, señor director A ver Hola Silvia ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, decime ¿Qué pasa? Eh, pasaba por acá Y quería saber Si querías tomar Algo contigo ¿Todo tenías que estar Con tu novia? Ah, pero no seas La mamá No, rajada Caca tu novia Me da tantos problemas Acá Y tengo mucho laburo Disculpame Ay, 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 ay ¿Cómo? Ay, 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 ay ¿Dígame la pucha? ¿Me puede ir a hablar allá? Tos un asco No, no, allá no Te voy a hablar Me picó todo, chicos Me quedo acá momento, silencio Superman, tanto que defendías a tu novia a ver, y ahora solamente quería hablar con ella para ver dónde estaba el problema sos una rata de albañal ya entendí como cualquier persona lo haría mirá lo que le hiciste a mi hija, le rompiste el corazón ya sé, ya sé por qué viniste a tirarle con tierra a ella, para quedar limpio vos, ¿no? con la sucia y si, no tiene coraje de decir las cosas ahí tenés a tu... porque no te dio bola, ¿no? es porque no te dio bola ay, no, Raquel ahí tenés a tu media naranja, ahí lo tenés vos no te metás yo me meto a lo que quiero porque soy tu padre, punto ahora lo haces el padre porque después soy yo el que te tiene que aguantar aguantando y estás llorando por los rincones me engañó, me engañó mentiroso, si vos ni me aguantás, vos te vas ni me escuchás, ni me escuchás ni me escuchás directamente le quiero preguntar algo que me quedó a mí ¿usted nos puede describir a todos que es rata de albañal? de albañil, sí es una rata que anda por las cloacas ay, qué feo aunque no lo había escuchado nunca aunque no parezca soy una persona ilustrada no, 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 me gustó, por eso la anoté vamos a anotarla rata de albañal albañal no de albañil no de albañal no de albañal con la excusa además de que vino a defender te volvamos a analizar la actitud física de Jorge ajá brazos cruzados y pensativo wow brazos cruzados escondedor mirada tirada hacia abajo analicemos cierra, baja la cabeza ¿qué podemos ver ahí Sandra? se sonríe también ojo sí parece una burla un ridículo un ridículo que viene acá Jorge intenta con la seducción ganarse a Silvia tal vez sea real la intención que tiene de poder hablar y llegar a un acuerdo entre las dos partes porque en realidad él por ahí es el único hombre en esta en esta familia en esta gran familia que puede poner un orden que puede de alguna manera apaciguar un poco estas broncas estos enojos ¿usted lo ve así Joyita Malé González? y yo lo veo un poco así como que dijo bueno voy a contemporizar un poco pero me tiene un tirito y si se da se da ¿cómo? ¿un tirito? sí lo que no sé momento ya el panel habló la que va a explicar realmente lo que sucedió es Silvia Silvia cuénteme usted cuando este chico se acercó ¿con qué intención se acercó? la verdad que tenía ganas de coquetearme y yo le dije que no estoy para amores porque la verdad que tengo una responsabilidad y yo tengo que mantener una familia yo vi que le cortaste el rostro la verdad que sí porque la verdad que yo no me voy a laburar y a coquetear a nadie mentira no me botea y este muchacho que me hace pasar ridículo me coqueteaba me miraba cuando yo estaba en la rotistería o me quería venir a abrazar cuando esta no estaba ¡no! ¡no! ¡momento! es tremendo esto claro ¡momento! porque yo no soy así no soy así Raquel querida ¿vos te dabas cuenta de esto y guardaste silencio para no ofender a Raquel? para no ofenderla porque aunque sea hueca aunque sea hueca o sea yo me querés ofender ¿no? es mujer es mujer pero bueno es mujer y la verdad que lo que hizo esto no tiene perdón porque me quería venir a tirar bueno hueca no es mi hija también hueca no pero me vino a tirar los galgos también ok y en el momento en el que te tiró los galgos lo miraste fijo a los ojos y le dijiste mira conmigo la cosa no es así te dije que conmigo no que se equivocó de mujer porque yo no soy de esas clases a pesar de haber hecho esto él insistió otra vez en salir con vos la verdad que ahí se demuestra que me volvió a insistir porque no es la primera vez que me lo hiciste no es la primera vez ay no no es la primera vez que mala persona sí a ver Silvia Silvia ahora vos en la prueba que en el video que vimos es que no quiero tener problemas con tu novia le dijiste ¿verdad? ahora si no existiera esta novia vos le dabas bolilla a este pibe ¿te gusta? que no me interesa pero no te atrae ni un poco no me atrae no te gusta ¿y qué va a decir Claribel? no ella ha dicho mil veces que está ahí por el trabajo no porque si me hubiese interesado le hubiese dado le hubiese dado la oportunidad pero la verdad que no me interesa la oportunidad me interesa una pregunta para vos no me interesa a este muchacho los demás se callan vos sos una persona que en el lugar que trabajas no mezclas lo personal es decir yo por ejemplo trabajaba con los chicos y a los técnicos son compañeros hermanos amigos no los miro no hay que mirar ahora usted en su lugar de trabajo ¿tiene la misma actitud o si aparece alguien interesante usted le cae? no hay que cagar donde se come ¡ay ya! aplauso de pie para Silvia señores no hacía falta hacer tan gráfica tampoco lo dijo Silvia lo dijo Silvia con todas las letras quiero saber esto es algo que usted lo aprendió desde niña a su familia en Paraguay se lo enseñó nosotros somos de una familia de que siempre se respeta tanto a los mayores tanto a los jefes y la verdad que nunca como bueno lo dije en una forma de decir no hay que cagar porque no es donde yo me pagan donde como día a día donde mantengo a mi hijo la verdad y si tenés un problema personal con esa persona con la que tenés una relación muchas veces con ella pero no entiendes ya vio en el video que habla mal contesta mal la verdad que siempre cuando quieres se la agarra conmigo me interesa ese punto intentaste hablar con Raquel voy con Raquel voy con Raquel Raquel ¿cuál sería el motivo por el cual ni un poquito le das la posibilidad a Silvia de tener un diálogo con ella habiendo visto que le cortó el rostro a Jorge y se lo cortó fuertemente y Jorge no puede salir de esa imagen de brazos cruzados lleno de culpa y no podía mirarte a la cara habiendo esta chica aclarado esta situación ¿por qué no le das ni siquiera una oportunidad? porque es muy altanera conmigo desde que llegó al local o sea desde siempre se creyó más que yo desde un primer momento y encima sí, todo bien a mi novia lo respeta pero con mi papá no piensa lo mismo entonces dicho momento momento habiendo dicho esto que el problema que se trajo acá es que ella se siente delegada corrida del lugar de su trabajo aparece una situación quizás también Silvia ella nota en vos que la subestimás para trabajar vos la subestimás a Raquel en su laburo la verdad que yo en sí estaría hubiese estado muy bueno que las dos llevemos el negocio porque es la hija del dueño ¿me entendés? pero la verdad que cuando ella no tiene esa responsabilidad el cargo se me trata todo a mí porque a veces Pucho no está se va a otros lados a hacer las compras como decís Pucho decilo de vuelta Pucho se va y la verdad que en la cabeza Pucho no está Pucho a veces no está me encanta y bueno y la verdad ¿cómo decís Pucho? ¿por qué con las manos? me encanta como dice Pucho decilo de vuelta Pucho la historia la historia es triste nos hemos reído pero la realidad es que hay una chica envuelta es Raquel trabaja con su padre desde los 16 años ama su trabajo dejó quizás la secundaria la facultad dejó todo para trabajar al lado de su padre es probable que Raquel no cumpla bien con sus labores ahora el padre realmente le explicó bien cuáles eran los deberes que ella tenía que hacer o cumplir en ese laburo fue el padre lo suficientemente responsable como para enseñarle a una niña de 16 años cómo se lleva una libreta una administración de gastos débitos y créditos fue el padre quien le explicó en su momento cómo funciona la contabilidad de un negocio como una roticería realmente lo hizo no el padre parece ser no haber hecho eso más bien contrató una mujer que necesitaba trabajo que con muchas ganas vino a la Argentina a salir adelante con un cuchillo en la boca y sin faltar un domingo un día de fiesta haciendo entregas cumplió con trabajo que según el padre Pucho Pucha no lo cumplió así su hija al mismo tiempo Pucho no puso límites en el trabajo al tener un chico trabajando en ese lugar Jorge novio de la chica que además claramente lo vimos en un video le tiró los galgos sí es verdad porque es indudable que le tiró los galgos wow a Silvia a Silvia es indudable y que desde que el programa comenzó y hizo su entrada triunfal al show del problema no paró de cruzar los brazos en una actitud de mentira total y esto es así y que dice el panel de cada una de las personalidades quiero descripción de las personalidades arranco con Juyito Amalia González Amalia González bueno a ver Jorge escondedor lo está escondiendo desde que llegó Raquel yo es mi defendida creo que es una chica muy capaz que no está siendo valorada Pucho se está equivocando como padre si lo digo como madre la está errando y Silvia Ubication que acá hay dos jefes Ubication lo voy a dejar al señor Guido Car para el último momento y me voy con Sandra si pienso que Jorge está en una actitud de protección está metido en este lío entre tantas mujeres en esta discordia de que lugar ocupa en este lío y conflicto entre todos y que de alguna manera quiera apaciguar quiere saber a ver si con la seducción puede de alguna manera convencer este a Raquel de bajar un poquito y Raquel Raquel está en una situación donde ahora está sumamente enojada se siente desvalorizada por el papá el papá no supo cumplir con su función de papá de explicarle realmente a Raquel cómo debe llevar a cabo este cargo esta responsabilidad para último momento tu descripción sobre Silvia y ahora Pucho Pucha te toca Sandra Pucho Pucha bueno y Pucho estaba diciendo que realmente tendría que haberle enseñado a su hija realmente disciplina cómo manejar este puesto no es darle un puesto tirarle un puesto cuatro años se lo vengo diciendo señora cuatro años y ahora te dejo cómo es el mensaje cómo se transmite esto con amor con insultos con agravios con desvalorización de esta manera con enseñar también así es cómo se educa a los hijos si le das un laburo de administración tenés que mostrarle tu palabra Sandra para con Silvia y Silvia está acá y se ganó el trofeo sin hacer nada empezó un poquito a mostrar que la verdad va para el puesto y recibe todas las flores de mucho la verdad en esta situación crítica con la otra mujer de la casa donde se notan los celos la rivalidad que existe entre ambas en este vínculo y Jorge de alguna manera viene a ser como la frutilla del postre ¿no? ¿quién se queda con Jorge? Ok tengo en este momento y lo dejé para último momento la evaluación total de este caso y si ves salvación y la descripción de cada uno de los integrantes en la palabra del brillante Guido Carp muchas gracias espero estar a la altura pero voy a ser conciso a ver Silvia es una laburante la verdad que una admiración profunda hacia vos Pucho sos un ejemplo gracias ojalá muchos sean como vos porque estás educándonos a todos gracias Raquel sos muy chiquilina la vida no es así no te golpes yo laburo desde re chica que chiquilina ahí está ahí está cocorita y Jorge ¿y vos? si lo dejo para lo último si es porque pienso que es un tipo sincero un tipo ¿en qué canal está? un tipo que que realmente dan ganas de compartir gracias Guido Carp hasta acá la palabra brillante de Guido Carp yo tengo la prueba si lo digo en vivo acá vos mañana te las tomás ¿cómo? ah lo he hecho en vivo después lo que le hiciste a mi hija mañana chao te vas está echado está echado te quedó sin empleo Jorge se quedó sin empleo sí y sin novia y estábamos pensando que eso iba a ser sin novia también ¿qué vas a hacer Raquel? ¿lo dejaste? y sin comer gratis al mediodía claro que sí y sin comer gratis en la roticera y al mediodía ¿qué es lo que perdiste? tengo una más reveladora ahora te dos frases tuyas que me las llevo para la vida a ver rata de albañal de albañal y trabaja 15 minutos motor de heladera porque labura 15 y descansa 45 como te quiero gracias como debería ser todo motor de heladera hay varios de esos ojo amé motor de heladera sí, sí, sí prueba reveladora cargada ay ya fuerte prueba reveladora la voy a revelar en tres la voy a revelar en dos dos la voy a revelar en uno yo quiero saber antes de mostrar esta prueba reveladora ay hijo que sabes que me pasa con vos tengo como una debilidad porque es que no has parado de reírte desde que empecé el programa no sé si te reís de nervios te vuelves a cruzar de brazos sí, porque no sé si te reís de nervios o lo que escuchás de los técnicos que a veces nos dicen cosas fuertes no sé si escuchás algo si estás escondiendo algo porque sos un garca por eso te reís es un poco de todo la novia solamente una propuesta para salir a tomar algo para conocer sus intenciones porque vi cosas muy raras dentro del local no, es una torrante llegar a tener algo y después de todo lo que he visto yo creo que sí y te voy a hacer otra pregunta mi querido Jorge ¿crees que Pucho al echarte está cometiendo una injusticia y él hace rato que quería echarte? totalmente ¿crees que Pucho además quería que vos te dejaras de la nena y que algo así sucediera para que Raquel se decepcionara de vos? eso es lo que más me duele creo que se malinterpretó la invitación y no pensé que pudiera llegar a pasar dame un abrazo te quiero gracias Clarita lo que te voy a pedir no te cruces más de brazo porque te juega en contra te va en contra en la vida es que soy un poco tímido sos tímido me di cuenta sos tímido ante todo esto que dijo Silvia que es una mujer humilde que viene de vos que pensás vos sos un tipo humilde también vos sos un tipo de barrio yo soy un tipo de barrio mi familia es muy humilde muy laburadora y no andas por la vida diciendo todo eso no, no hace falta ¿te parece que es exagerado su postura? si, muy exagerado me voy con la palabra de Jorge que duro que está esto y que vas a decir que duro que está esto está cargada la prueba reveladora andá a buscar trabajo y la prueba reveladora te la muestro ya puede ser una enorme sorpresa para todos ustedes pucha pucho ahí va play a ver poné play Gaby escúchame la verdad que no aguanto más ¿qué te parece si cerramos el boliche y nos vamos a un lugar más íntimo? la verdad que sí unos mismos no me vendría nada más cerrar todo este boliche y vamos vamos que se pudra todo ah bueno pucho y al final terrible pide la palabra pide la palabra ¿qué? lo que se dice momento el ojo se dice en estos casos no es lo que parece no es lo que parece está montado ah nada es lo que parece te lo tomo yo te lo tomo te lo tomo siempre y cuando siempre y cuando yo vuelva a repetir esto ¿cuál? con todo tu corazón tal cual en la sinceridad que lo manifestaste quiero que digas tres veces la palabra pucho ah ya pucho pucho otra vez pucho ay te amo bueno queda claro que vos sos pareja de pucho quedó afuera Raquel quedó tal cual lo pensaste sos un degenerado vas a volver con Jorge querida mía vas a volver con Jorge me enamoró vas a volver con Jorge no con él no no lo hizo por vos no lo hizo por mí lo hizo porque él también es un degenerado bueno se cerró el caso Raquel no cree nadie ojalá que ese corazón encuentre suelta y apertura y fe en el futuro se le rompió el corazón yo creo en ti Jorge mira sabes que gracias mira como te hago ay triunfo el amor Clary triunfo el amor bueno disfrutalo a pucho pucha señores cerramos el caso se quedó con el negocio pucha la señora pucha Silvia pucha me gusta pucha Silvia nos vamos con el próximo caso ya venimos ay qué lindo vestido para esta noche para la cita de esta noche está muy bueno seguro me va a quedar bien che qué sé mi vestido este es mi vestido bueno lo voy a usar hoy yo ni no lo usé pero déjamelo no este es mío tengo una cita no me interesa no seas mala ¿por qué no algún no le decía al señor que te compre uno no este es mío bueno qué mala que sos tengo un caso hermoso en este instante encontrar un amigo en la vida un solo amigo o una sola amiga vale oro en las buenas y en las malas todos tenemos muchos conocidos amigas de verdad pocas cuando dos amigas se pelean y no pueden ponerse de acuerdo duele terriblemente y puede llevar al rompimiento de la amistad en el caso de hoy panel creo que nuestra misión es intentar que esta amistad no se rompa pase lo que pase pero van a pasar cosas fuertes tengo a flor conmigo que es quien acusa a su amiga Roxana bienvenida flor buenas tardes buenas tardes flor eres un sol querida flor porque estás dolida con tu amiga Roxana dolorida más y más enojada dolorida y enojada y arrepentida más me ha molestado y estoy enojada con ella ¿por qué? porque éramos muy amigas cuando nos vivimos ella también yo también enviudaron las dos sí y nos fuimos a vivir con él juntas juntas porque ustedes enviudaron y llegaron a un acuerdo un acuerdo sí ya que estamos viudas las dos nos vamos a vivir juntas sí juntas y para cuidarnos unos y otros ¿y qué pasó con la convivencia? ah no horrible horrible porque veo desastre no hace nada me trae desastre horrible mirá vos sabés que me voy a sacar los zapatos Fabi sacame los zapatos porque quiero estar a la altura me sacás los zapatos por favor que quiero estar bajita para poder hablar con Flor porque Flor es muy bajita mientras tanto Roxana ¿qué pasó? ella le molesta todo lo que yo hago todo le molesta se ha convertido en una vieja histérica mala mala todo le cae mal ¿por qué Roxana? porque dice que soy sucia que dejo todo desordenado gracias Fabi porque dice que traigo hombres a la casa yo tengo ganas de vivir y ella se ha convertido en una vieja histérica cachota no pero para 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 con este corazón que tenés en el pecho no me podés decir eso de Flor ustedes ambas se enviudaron y llegaron al acuerdo de vivir juntas y en la primera etapa de la convivencia ¿eso anduvo bien? anduvo bien pero después todo le molesta ¿por qué te dice que eres sucia? no sé porque ella ponele come algo va y lava el plato yo espero un rato a vos sobre mesa a vos sos de las que se sienta come y después lava claro claro no salís corriendo al emplear el plato y no ya lo hice eso mucho tiempo ahora es hora de descansar de estar tranquila ok voy a hablar con Flor de eso Flor es una linda actitud la que tiene Roxana te digo porque es verdad que si uno toda la vida laburo 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 hay un momento en la vida que uno dice más sí no quiero lavar el plato ahora lo lavo a las doce de la noche antes de dormir sí tiene razón pero yo te voy a explicar una cosa como a mí no me gusta que estén las cosas sucias dos o tres días en la pileta o desordenado ahí desordenado no trae cucarachas cucarachas rata de todo un poco y eso no me gusta y ella lo deja dos o tres días le dije y se enoja ok y sí por eso me voy con el panel se quieren tienen dos posturas de vida en el futuro en la tercera edad Yuyito Amalia González sí bueno sí la verdad te caso una pena porque muchas veces las amigas desde jóvenes yo tengo una amiga de toda la vida pensamos algún día nos quedaremos las dos solas capaz nos vamos a vivir entre todos amigos bueno veo que no resulta ahora yo digo algo Roxana vos quisieras a lo mejor que el rol de Flor fuese ocuparse de las cosas de la casa a veces se dividen los roles entonces Flor es la que lava los platos es la que cocina y vos no sé tal vez barres existe eso de dividirse las tareas ella no quiere ella quiere todo el día todo impecable y a mí me aburre claro yo quiero salir tengo una pareja viene la pareja y ella le molesta ¿ah vos tenés pareja? sí y a ella le molesta ah vos tenés una pareja sí y esa pareja visita la casa claro ¿se queda a dormir en la casa? a veces sí pero esto es algo que se charló con Flor no, no se charló tengo prueba ay Clarita tengo prueba sí yo creo que si tenés una pareja hay que charlarlo con quien conviví porque qué sé yo play vamos a ver ¿qué es esto? el muro mirá sucienda razana razana ¿qué pasa? ¿qué hace? ¿qué es esto? ¿qué? el muro no, tenés que limpiar cuando no sabes limpiar bueno, ahora limpio no, tenés que limpiar ahora limpio ahora limpio ahora limpio sí, ahora limpio bueno, me voy con Guido Roxana, ¿vos creés que Flor está celosa de vos? está celosa, está envidiosa ella no vive y no deja vivir claro, vos la estás pasando bien estás más relajada y ella órdenes limpiar, hacer y no hay otra cosa le digo, vamos a salir no, no quiero yo me quiero quedar acá en casa ¿y vos cómo te sentís cuando te dan órdenes? y no me gusta yo quiero disfrutar de la vida yo le pregunto gracias a lo que vos preguntaste a Roxana ¿cómo esperaba ella que fuera la convivencia al lado de Flor? claro, que compartamos más cosas que salgamos que vayamos qué sé yo al teatro a ir al casino a ir al casino a cualquier lado pero ella no quiere no quiere quiere estar adentro quiere acomodá, acomodá acomodá el vaso está así lo quiere así a ver Flor ¿por qué no te gusta salir? ¿no te gusta salir, Flor? no, es que no me gusta salir es con ella no quiero ir a ninguna parte ¿por qué? porque tiene no sé cuántos novios no 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 y tengo miedo y te da vergüenza y me da vergüenza es verdad para, paremos un poco vos salís con Roxana sí y estás tomando un café y si aparece un novio la salude y la besa sí pero no sé ni lo conozco ni los nombres vas con Flor a la panadería con Roxana Flor y entras a la panadería a comprar un kilo de pan aparece un novio y la besa sí y no me gusta vas al cine con Flor vas Flor con Roxana al cine entras al cine vas a comprar la entrada aparece un tipo de atrás la salude y le da un beso no es verdad así es no puede estar sin hombre no puede estar sin hombre no puede estar sin hombre con todas las letras ese es el problema principal Flor ese es el problema principal que no puede estar sin hombre es el problema principal y por eso Roxana vos eso no lo podés controlar no no es así son amigos yo tengo muchos amigos de toda la vida pero se los metes en la casa no uno solo que es mi pareja y los otros los otros son amigos y Flor vos no estás de acuerdo en que meta a ese hombre en la casa no querés no 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 ¿cómo arreglamos esto Sandra? porque no le conozco qué lío acá hay más que el enojo de Flor Flor en ningún momento parecería que pusiste las condiciones o las normas para llevar a tu amiga a tu casa y decir bueno hacer acuerdos entre ambas a ver qué podían hacer y qué no qué molestaba al otro y por otro lado Flor esto es importante y por otro lado cómo se respeta la privacidad la intimidad de cada una porque es lógico que ella quiera tener también su vida propia su intimidad acá parecería que Flor siente que es algo propio que vos sos algo propio de ella y que tiene todo el control sobre vos y quiere ejercerlo bueno yo creo que acá pasa una cosa que es generacional a mí me parece que Flor a ver Flor atendeme a ver si es esto las dos han quedado viudas y para muchas señoras de la edad de Flor cuando quedás viuda ya no hay más hombres en tu vida es decir el único hombre es ese esposo que tuviste a lo mejor Flor en todo su derecho quiere que se respete eso a lo mejor Roxana lo iba a hacer y ahora está tirando la chancleta bueno se lo merece tiro la chancleta tiro la chancleta Roxana no me gustaba mejor que esté así no te gustaba eso no estamos considerando algo que lo tengo que decir ojo sé que va a ser fuerte pero lo tengo que decir te conozco es bien hermes Flor como dijo Yuyito estaba pensando ya en una tercera edad tranquila sin molestias cuando entra un tercero a el hogar y a la intimidad hay ruidos si entonces esos ruidos deben molestar a Flor claro hay cambios si quiero acostarme a dormir con la cabecita en la almohada tranquila y nada más ahora si yo del otro lado escucho gemidos gritos sonidos es un poco molesto ¿te pasa eso Flor? si me pasa y me va a pasar si me sigo callando y vos tenés que tocarle la puerta a Flor para que diga para un poco de gritar la pared que puerta me va a escuchar la pared le tocaste la pared no tremendo le tocó la pared fuerte con la zapatilla con un zapato con un zapato o con la mano con el zapato ok Guido opinión de Guido Karp y usted Floro usted no hace ningún ruido en la casa si usted nada usted está tranquila no es perfecto contame a ver contá contá hace unos ruidos un momento esperemos chicos no estamos esperando los tiempos de Flor que cuando Guido le hace una pregunta tiene que tomarse un tiempo para pensar Guido te acaba de preguntar que si vos no haces ruidos en la casa no me cuido mucho en ese sentido para no molestarle a lo que está conmigo claro piensa en el otro piensa en el otro que es lo que no estaría pasando con Roxana ahora Roxana esta pregunta para vos si es un poco dura tengo que ser dura con vos no digo que Flor tenga la razón lo que digo es que vos tenías otra mirada de esta convivencia y la convivencia venía para facilitarle la vida a las dos tanto económicamente como en el ayudarse claro en que crees vos que podés ceder para que la convivencia sea mejor con Flor es un déjà vu lo que pasa que todos los días no viene mi pareja y yo estoy en un cuarto o sea estoy separado de ella ella hace sus ruidos a la noche ronca ronca y otras cositas hay que otras cositas no preguntemos por algo pero más allá de eso que son cosas que uno sabe que son escatológicas y sabe lo que pasa con la edad no quiero entrar en eso lo que quiero entrar es en qué cosas podés ceder vos para ayudar dar la flor por ejemplo con la limpieza yo no te digo que limpies todos los días pero por lo menos el vasito que colabore que colabore tengo la prueba me tengo que ir con la prueba porque casi lo tengo cerrado no quiero que se peleen estas amigas no le veo fácil alternativa son hermosas las dos play señor director ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? estoy haciendo tiktok tiktok estás grande para esas cosas pero estás grande te vas a caer te vas a lastimar y después ¿quién te va a cuidar? te voy a tener que cuidar yo es una genia me encanta me parece importante ir estableciendo para que sigan juntas estas amigas ir estableciendo acuerdos a ver qué está dispuesta cada una a mí en una película alguien tiene que ceder ¿cierto? entonces qué están dispuestas a ceder cada una y bueno ir estableciendo a ver cuáles son las cosas que le molesta también a la otra y poner un poquito las ganas que tuvieron cuando se fueron a vivir juntas Roxana ¿tuviste miedo de que le pase tiempo que se caiga que le pase algo a ella al bailar? ¿y después qué la cuida? la tengo que cuidar yo ¿y después qué hago? me quedo encerrada y no puedo salir claro claro bueno pero Roxy tiene su vida en las buenas y en las malas pero Roxana quiere divertir hay que entender un poco eso voy a parar esta pelota y voy a decir una cosa antes de irme con los consejos voy a parar la pelota acá hasta ahora planteamos el problema la pregunta es para cada una de ustedes y quiero que con este árbol de navidad y este fin de año que ya se viene mirándose a los ojos cada una diga una cosa positiva que las hizo amarse y voy a empezar con Roxana ¿por qué la amasa flor? una sola cosa ella era muy tierna tierna perfecto era no es tierna es porque cuando uno es tierno lo tiene bueno pero lo puedes resolver yo te hice otra pregunta y no la querés contestar porque estás enojada yo solo pregunté ¿qué cosas buenas tiene flor que a vos te hace amarla? ya tuviste tu tiempo tierna flor ¿qué cosas te hizo amar a Roxana como amiga? como amiga es muy servicial servicial compañerismo compañera otra tuya alegre alegre dos otra tuya ella ella es más o menos alegre pero es buena también buena tengo dos cosas tierna alegre servicial y alegre tienen dos cosas muy buenas para reservar ahí y dijeron compañeras las dos para conservar compañeras en la vida para conservar es verdad yo me peleo con mis amigas yo me peleo con Yoyito pero la amo dice cada cosa que me veo obligada a pelearme con Yoyito pero yo la quiero no ha seguido que es brillante lo que dice siempre muchas gracias llegan los días de calor y los mosquitos están por todas partes yo no porque tengo un sapito en casa para que no se reproduzcan vacías y cepillas los recipientes que acumulan agua renovar el agua de tus mascotas cada dos o tres días es verdad esto hay que hacerlo llega el calor llegan los mosquitos están por todas partes no te enfermes para que no se reproduzcan vacías y cepillas los recipientes que acumulan agua renovar el agua de tus mascotas cada dos o tres días es verdad es verdad junto podemos prevenir el dengue encontrar más información en buenosaires.gov.ar barra dengue no sé cómo entró a casa un sapo es gigante tiene este tamaño Dibu en honor al Dibu por el mundial y te juro que toda la familia fue a hablar con Dibu antes de que fuera en el momento que estaba en el arco para atajar fuimos no me atrevo a traerlo porque es muy grande es un esfuerzo entonces no tengo mosquitos qué lindo y trajo un bebé no sí mili se llama no era cigüeña trae lo bebé sabías que sabías que con personal prepago recargas 700 pesos y tenés por 30 días un giga para navegar y otro exclusivo para los relojes de marca y brillantes joyería Star que es la mejor opción tienen realmente pagan hasta 25 mil pesos el gramo de tus queridas joyas y si tienen un buen diseño pueden hasta duplicar su precio vayan de parte mía son de mi total confianza avenida albear 1551 recoleta o cotiza tus alajas al instante desde tu casa al 11 68 68 67 67 mira las novedades que tiene el Banco Nación para vos a ver Tienda BNA es la tienda online del Banco Nación para comprar con más beneficios aprovecha las mejores promociones y cuotas sin interés en tiendabna.com.ar primero la gente Banco Nación tengo prueba reveladora ay 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 y además una decisión para tomar prueba reveladora cargando ellas son dos amigas ambas hablaron un poco con enojo una más triste que enojada quizás Yuyito dijo algo que es absolutamente la razón tenían una idea equivocada de lo que iba a ser convivir juntas pero lo que sí es cierto es que son amigas de toda la vida enviudaron las dos hicieron un plan de convivir para hacerse compañía se definieron como buenas alegres generosas y buenas compañeras en este caso Roxana es una persona que le gusta salir más esto por ahí Flor lo debería tomar para no quedarse en su casa encerrada y aprovechar de Roxana que tiene una alegría de vida que la lleva a ir al cine al teatro a disfrutar otras cosas que te abren la cabeza capaz que Flor puede hacer ese cambio Flor tiene otras cosas hermosas que se ve que es una mujer muy generosa con algunas mañitas si está retirada del sexo Roxana no ahí tendrían que llegar a un acuerdo por ahí Roxana puede llegar a un acuerdo con eso o ir a la casa de su amigo en lugar de que el amigo venga a su casa entonces la prueba reveladora está cargada lo que nosotros no sabemos de si esta amistad va a continuar o finalmente una de las dos va a decidir que una tiene que abandonar la casa prueba reveladora cargada me voy a un corte y al regreso de este corte decisión y prueba ya venimos ya venimos son dos mujeres que se quieren yo quiero una reflexión de Yuyito sobre la amistad que es para vos la amistad Yuyito que hermosa que es la amistad y la amistad entre las amigas me encanta tengo amigas de muchísimos años y sobre todo una de toda la vida que nos criamos juntas así que yo quiero que estas amigas se arreglen vos al chongueli tenelo afuera chongueli tenelo afuera si total podés ir a la casa de él total que es una amistad para vos Sandra si es es difícil hablar de algo tan de cada uno como como lo siente cada uno para mi la amistad es un compromiso de todos los días y realmente es importante que así se entienda porque a veces uno dice bueno es mi amiga la quiero la amo pero de repente hay cosas que uno no se banca y bueno hay que equilibrar poner en la balanza que es lo que más suma ¿qué es una amistad para vos Guido? aprovecharse del otro ¿qué? ¡ah! ¡Clar! ¿qué dice? es horrible a ver Roxana ¿qué es una amistad para vos? y la amistad es todo es tener al amigo para contarle para que nos cuente es un oído es un oído claro una palabra pero es un oído mirá que interesante lo que dijo ella ¿es un oído para escuchar lo que queremos escuchar o es un oído que a veces nos va a decir lo que no nos conviene y a veces no nos conviene claro ese es el punto ¿no es cierto? cuando realmente bueno no sos mi amigo si me hablas mal de mí no sos mi amigo no, no es así es verdad Yugi igualmente yo creo que la amistad cuando hay amor cuando hay cariño entre las amigas no hablas mal o sea no te estás hablando mal a lo sumo podés dar la opinión como para construir o que se sienta bien pero uno no tiene amigas que le esté diciendo che, sos esto sos lo otro me parece a mí no, no me refería a cuando estás equivocado en algo y el amigo te lo panquea te dice che, me parece que estás haciendo tomaste el camino errado aconsejando ¿no? en la palabra un amigo es para a veces lloras con un amigo Guido vos que sos llorón si si has llorado con un amigo muchas veces si yo te digo ahora llora por el amigo que más ama vos lloras ella se angustió al final es un tierni Flor, ¿qué es la misa para vos? a él es todo es uno sincero la sinceridad la sinceridad la sinceridad la 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 abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la 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 prueba reveladora llegó el momento ay, 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 ay prueba reveladora en tres 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 prueba reveladora en dos prueba reveladora en uno 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 la prueba reveladora está cargada hay algo que haya quedado por decir Roxana que tengas ganas de decir es como que ella me tiene celos me da la impresión te duele no te gusta eso vamos a preguntarle Flor, vos crees que vos le tenés celos o lo que sentís es que hay incomprensión no, no no siento celoso no me gusta lo que ella hace nunca no me nunca me no te gusta pero no crees que hay un poquito de incomprensión mutuamente y si hay un problema mutuo de incomprensión si pero a veces se podrá resolver espérame ya tengo la prueba cargada si la voy a mostrar se han amado tienen historias en común buenas y malas si está en ustedes dos dar una demostración a la vida de que se puede prueba reveladora cargando Yes Play a ver mira Mariana llévate a tu mamá no sé a dónde a un jeráctrico no sé a dónde contigo no sé porque no me gusta no me deja disfrutarnos me deja vivir y no me gusta abuela se la quiere sacar de su irmá mal la abuela Flor quiere mandar a Roxana con su hija mal la verdad que bastante desleal no me sonó eso eso no te lo esperaban no no estuvo bueno no no estuvo bueno no estuvo bueno Flor eso le pareció bien a Yuyito eso y a mí me pareció bien porque fue sincera y Flor también tiene que preservar su bienestar a lo mejor la amistad se va a conservar mejor y va a volver a ser buena si cada una vive en un lugar diferente Yuyo Carp usted es una mala amiga Flor usted es una mala amiga en las malas mucho más en las malas mucho más Sandra sí Flor deberías haber hablado con Roxana primero porque en realidad ella se puede sentir muy ofendida ¿no es cierto? como que como pasaste por encima de ella así que la próxima vez trata de ver si podés arreglar estas cuestiones directamente con ella señoras y señores público amado gente del otro lado de la tele equipo panel llegó el momento de la decisión final ay Clarita habiendo llegado el momento le pedimos a Roxana que se acerque al centro acá donde estoy yo parada en este punto me corro te cuento Roxana que tienes 10 segundos a partir de que yo diga ya para repensar para repensar las palabras de Juyito de Sandra de Guido pero sobre todo que desea tu corazón estamos a dos días de despedir en 2022 que ha sido un año difícil pero hermoso somos campeones del mundo tenemos motivos para ser felices y entonces te digo que a partir de ahora tenés 10 segundos ya que hará Roxana que pasará por la cabeza de Roxana pasaron los 10 segundos este es un instante único y se repite solamente una vez en la vida porque es así una sola vez en la vida se toman decisiones de este tipo tan importantes la palabra es tuya cuando quieras Roxana ya bueno escuchando al jurado lo que digo es que por sobre todo está la amistad que tendríamos que ceder las dos un poquito cada una para que siga la amistad y seguir viviendo juntas si Flor que te parece la respuesta me parece voy a probar otra vez y me parece que vamos a dar una oportunidad la amistad por sobre todas las cosas señores ha sido hermoso el programa de hoy gracias Sandra por estar con nosotros ha sido un placer venga conmigo tenerte en el show del problema una genia total gracias por estar con nosotros Ido bueno muchas gracias en serio la verdad que estoy muy contento de estar aquí me gustó tu versión de la amistad aprovecharse del otro muy lindo me lo llevo querés ser mi amiga si yuyito bueno me voy contenta que las chicas se amigaron así que viva la amistad besos besos quédense con esta frase que la de hoy fue genial 15 minutos de la heladera y 45 descansando es genial cuando hablamos de un padre más o menos más o menos así le mañana nos encontramos a las 5 de la tarde a las 3 de la tarde a las 3 Clarín no estoy bien no estoy bien me falta una neurona hasta mañana nada